Ahí va llegando Peralta Bauer, esperables por el área, va Peralta Bauer, coloca al centro, un desvío, gol, 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 gol. Peralta Bauer, esperaba a Alwe, llegaba González por atrás, él los vio, sacó el pelotazo rumbo al área, se desvió, o en Escobar, o en Lolo, quizás en este último porque estaba más cerca de Boronia, que quiso anticiparse la bariobra y cuando tuvo que volver, fue imposible, se metió abajo sobre su cano izquierdo, en ese arco pasan siempre cosas importantes, centro de Mariano Peralta Bauer, creo que es Lolo quien la termina metiendo, señoras y señores, a los nueve del segundo tiempo, el nueve de unión, Mariano Peralta Bauer lo hizo, el testament encuentra tranquilidad, le gana Alcalabro, 2 a 0, Peralta Bauer, 1, 2, pan fiel, 0. Bueno, un gol Típico de este partido Un gol Enredado Un gol en confusión Una apertura clara en la derecha Un centro, en realidad un pase profundo de Nardoni Muy bueno, muy claro Buscando a Peralta Bauer Viene el centro, viene palo Aparecía Gianni Schuart Pero el que la toca creo que es Lolo Que desvía, la mete en el arco Se estiraba Bologna que intentaba cortar el centro original No hizo más que ir a buscarla dentro del arco Unión, se encuentra Con la ampliación del resultado Está dos goles arriba